qué tal en este vídeo estaremos hablando de la Trimble M1 este será una serie de vídeos que estaré subiendo al canal con la idea de ilustrar la forma general básica de operación con la Trimble M1 bien vamos a iniciar con la parte del teclado tenemos el botón de escape para salida o eliminar el botón de medida con prisma con DR este botón de display que permite cambiar las funciones en la pantalla como estamos viendo a continuación y tenemos este de ángulo que me permite básicamente o fijar el ángulo o ponerlo en cero también tengo la parte de modo que son una lista de códigos programadas que tiene estación que son opcionales tengo el botón de menú que estaremos viendo la parte principal de crear un trabajo en este vídeo y este botón de encender la retroiluminación que estaremos utilizando la de esta forma para mayor comodidad en la visión de la pantalla por último no tanto porque todavía vamos a mitad de camino veremos el tema de el botón de encendido y tenemos los botones acá que son los alfanuméricos para escribir también tenemos un botón de curso para navegar a la pantalla y un botón de grabar o enter o aceptar para poder pasar a la siguiente pantalla ahora veamos el botón de menú en el botón de menú que tenemos acá tenemos la parte de trabajo que es donde permite crear trabajo en la parte de cálculos que veremos lo que son los temas de amarre y demás el tema de las configuraciones muestra aquí un momentito que tiene que ver con todas las configuraciones de parámetros unidades y demás los datos en datos tenemos la parte de los archivos raw crudo la lista de puntos y demás y acá tenemos la parte de comunicación que la de descarga tecla de un segundo para poder hacer los trabajos más rápido configuración de hora y fecha y calibración de son los dos últimos de esto principalmente vamos a trabajar en esta serie de vídeos en trabajo en calc y en la parte de datos veremos algo también con respecto al tema de configuración para ilustrar un poquito el próximo vídeo bien vámonos a la parte de trabajo para configurar el instrumento en trabajo vamos a crear un trabajo nuevo tenemos la opción de crear tenemos la opción de borrar de establecer un trabajo como un trabajo de control o de info en este caso regularmente la vamos a crear o borrar y el info para saber en qué fecha si es un trabajo por ejemplo aquí tenemos datos de trabajo la cantidad de memorialidad que me queda la cantidad de datos grabados o líneas y la fecha en que se creó y el nombre de trabajo con la casca y acá vamos a crear entonces un trabajo nuevo si le digo borrar por ejemplo antes de crear un trabajo nuevo me confirma si quiero borrar o no en este caso le digo borrar si le digo borrar lo borra ok seleccionando los botones de aquí reemplaza las funciones con lo que tenemos acabado en pantalla ahí esperamos que lo borre y ahora vamos a crear un trabajo nuevo vamos a crear le colocamos un nombre para borrar usamos este botón bs y aquí me borra los datos ahora puedo escribir el nombre vamos a poner los nombres en este caso como ven va cambiando la letra en función de los tocos si me detengo esa sería la opción hago lo mismo para el 2 y este para el 3 y ese es el nombre que vamos a utilizar le damos rec y ahora me consulta que si deseo abrir el trabajo para seguir o quiero mantener las configuraciones actuales o quiero configurar lo vamos a entrar aquí en configuración menos de factor de escala aquí puede bajando con este botón en la corrección es atmosférica le digo que si nivel del mar eso con respecto a la elevación por mantenerlo apagado descendido las correcciones este es para distancia o metro principalmente lo dejamos así como está por default este para presentación de los ángulos en gones o en miligones o en grado minutos y segundos a cada distancia metro temperatura en grado centígrado la presión en milímetros de mercurio el cero en el cenit o sea hacia arriba un poco de lado horizontal pero vamos a la ahí está en el cenit con esto lo cambio de izquierda a derecha acá abajo norte en el az en cero el orden norte de esta elevación el azimut horizontal en el ángulo horizontal bien ya con eso listo le damos acá rec o enter y creamos el trabajo ahí esperamos a que se cree bien una vez creado el trabajo vamos a proceder a revisar que el mismo esté correctamente creado y que esté abierto para poder trabajar sobre él vamos a menú y nos vamos dice trabajo pero que cargue y aquí como venta no está el nombre del trabajo la fecha de hoy y un signo de asterisco que indica que tenemos ese trabajo abierto y que está en uso en estos momentos bien eso sería todo por este vídeo cualquier consulta en la orden saludos